Estados Unidos va a aumentar los controles en los aeropuertos por el ébola. Las nuevas medidas coinciden con un segundo posible caso diagnosticado en Texas. El afectado dice haber estado en contacto con el entorno del hombre liberiano que murió ayer en Dallas, afectado de ébola. El paciente inicialmente nos indicó que había visitado el apartamento del paciente con ébola en Dallas y que tuvo algún contacto con miembros de la familia. Con la información que tenemos ahora mismo me gustaría resaltar que no tuvo contacto directo con Thomas Duncan, sino con sus familiares dentro del apartamento. Thomas Duncan fue diagnosticado seis días después de llegar a Estados Unidos desde Liberia, en el primer caso detectado fuera de África. Falleció ayer a pesar de habersele suministrado un fármaco antiviral experimental. El gobierno estadounidense planea pues comenzar a tomar la temperatura a los viajeros procedentes de zonas de riesgo del ébola en África Occidental que lleguen a estos cinco aeropuertos. JFK de Nueva York, Newark en Nueva Jersey, más los de Washington, Chicago y Atlanta. También van a repartirse formularios para identificar la enfermedad, síntomas de la enfermedad en estos mismos aeropuertos. ¡Gracias! 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 Gracias.